Hay mucho fútbol en la Copa por México. Los universitarios desean hacer de CEU una auténtica fortaleza. Las águilas van con todo por la victoria al terminar. Los cañoneros buscarán terminar con las aspiraciones del equipo lagunero. Época de fútbol. Mañana, Pumas contra América. Después, Mazatlán contra Santos. A las 7, 6, centro 4, Pacífico. Por TUDM.